qué onda gente del youtube punto con arroyo youtube con que lo que todo fino todo bien todo arreglo todo correcto espero que sí hoy vamos a hacer un tutorial bastante simple pero útil corto pero intenso vamos a hablar sobre la herramienta de field studio de colocar escalas directamente en el piano roll sin hacer el proceso este que tal vez conozcan o no que es de poner hacer la escala poner la nota fantasma y después ponerla de fondo y eso es mucho proceso para mí porque yo soy perezoso le voy a enseñar un método más fácil y es por ejemplo tenemos el piano roll normal y aquí tenemos un sonido cargador del morfine del morfine entonces vamos a hacer suponiendo una melodía simple o no mejor dicho primero vamos a para que aprendan para que vean más o menos cómo funciona este método vamos a usar una nota tónica en este caso es 2 y nos vamos a meter aquí que es donde está el truco la flechita helpers scale highlighting y nos vamos aquí aquí están todas las escalas entonces aquí podemos seleccionar suponiendo la escala mayor nos seleccionó la escala mayor como ven ya estaba en la escala mayor pero ahora qué ocurre si nosotros seleccionamos otra escala escala menor como pueden ver la sombra negra y la blanca cambiaron ahora todas las notas están alineadas a la escala menor de do todo esto es la escala menor las notas blancas las que están sombreras blancas y ahora si nosotros queremos no pero ya no lo quiero en do quiero este resulta que quiero ahora que esté todo en en d5 que venía haciendo do re es que no me sé no me sé las notas musicales queremos que esté en re pues nos vamos aquí helpers skylight y aquí están todas las notas queremos que estén de o en re aquí está do do sostenido re y así entonces aquí está re pum pillamos re y como ven la nota tónica cambió a re esto no funciona para que ahora todas las notas blancas todas las que están sombreras en blanca están en la escala menor de re y esto es muy útil para componer acordes o componer melodías sin necesidad de hacer el proceso de la nota fantasma el sombreado y así también toda la música o todo el track en el que estemos trabajando va a estar con esta configuración por ejemplo si cargamos otro plugin el que sea si cargamos un harbour y le damos aquí a piano roll también va a ser otro patrón también va a estar todo va a ser así entonces la verdad que es muy útil y espero les haya servido nada más era ese tip el vídeo la verdad que un vídeo corto pero intenso muy útil porque la verdad yo lo uso mucho cuando voy a componer melodías o acordes o lo que sea siempre uso eso para siempre intentar ir este acorde a la escala no salirse de la escala y que una nota por allá suene un poquito desafinada me entiendes y bueno gracias por haber visto el vídeo espero les haya gustado espero les haya sido útil por favor dale un like al al vídeo si te gustó y si quieres más contenido así si quieres estar al tanto suscríbete suscríbete y dale a de campanita de campanita de campanita de la tinkerbell y listo y estás ready ahí para cuando suba otro vídeo está pendiente ah